¡Wow! 2.000 reviews positivas Y no solo eso También un código descuento Wild Gamer Así que si os interesa un servicio como este Este es el que más os puedo recomendar Y tenéis un link en la descripción Bendiciones Queda un rato hasta que llegue el 22 de agosto Así que vamos a tener que sobreanalizar este trailer ¿Vale? Vamos Para empezar destacamos que esto que está bebiendo Ikora Es posible que le permita inducir esas visiones Que tienen los tanatonautas Los tanatonautas son un grupo de hechiceros que están tolocos Y que básicamente hacen algo parecido a suicidarse ¿Vale? Se matan un rato Y con ello experimentan una serie de visiones ¿Vale? Que después son hechiceros Lore, vainas No hace falta explicarlo ¿Vale? Y luego el espectro los resucita ¿Vale? Y básicamente así es como adquieren otra serie de conocimientos ¿Vale? El caso es que hay que destacar que Ikora se encuentra con su espectro ¿Vale? Lo que implicaría que no es precisamente una visión ¿Vale? Es como que ha entrado ahí Oye Cabe la posibilidad de que el espectro esté dentro de la visión Pero creo que eso nos desvía un poco de esa idea De que pueda ser una visión Y ahora Vamos a hablar de cosas en las que seguramente no te has fijado Y sí Esto ha salido hace un tiempo Lo hemos analizado Bueno, aquí otra vez Pero te fijaste en esto ¿Te habías fijado en esto de aquí? Esta especie de cables de la luz No, ¿verdad? También hay una formación de rocas a lo lejos Ahora Enseguida vamos a analizar esas cosas Pero primero vamos a pasar por otra serie de teorías ¿Veis esto? Esto es la armadura de solsticio Reclamada por la luz ¿Sabes qué tiene que ver con todo lo que estamos hablando? Son estas grietas Fíjate en estas grietas de luz ¿Vale? Y el hecho de que ¿Sabes? Esto tiene que ver con ¿Sabes? Ahora de hecho no voy a pasar por los detalles Básicamente es como que Fueron reclamadas por la luz Y todo lo reclamado por la luz Pues tiene ese tipo de fisuras ¿Vale? Y esto lo podemos comprar directamente Con Tanto heladas de picas Literalmente No solo tiene el efecto poseído Como algunos piensan Tiene fisuras Como las de las armaduras de solsticio Creo que eso es algo muy claro Y al mismo tiempo Algo que pasó desapercibido Quiero decir Vale Todo el mundo se quedó con el efecto que tiene Pero de hecho si no lo paras Tal y como lo estoy haciendo Igual pasa desapercibido No te fijas en que está roto ¿Vale? En esas En esas otras grietas Así que sí creo que podemos relacionar eso Directamente con Lo de solsticio ¿No? El efecto que tiene Que hay en los ojos Y en la boca Que técnicamente Debería tener un color naranja Esto demuestra que también Pues no es Que Kate Este vivo de nuevo No es El estado al menos En el que se encuentra actualmente Al otro lado del portal En lo que creemos Que es el interior del viajero Así que sí No es Que haya revivido Kate Y Tened en cuenta Que Ikora tiene su espectro Y Kate no tiene el suyo En el caso Que queráis seguir por ese camino Pero no creo que sea Lo más interesante Que podamos analizar de aquí Claro que Es importante Destacarlo Ahora Al final del tráiler Hablan del lugar Donde están Como en plan Donde sea que estemos ¿Sabes? En plan Donde estamos En plan Y ese es el misterio No en plan No, donde están Es en plan Es la tierra Vale Vamos a empezar Hablando sobre Que es ese lugar Y donde se encuentran El viajero es vida Kate está ahí Kate es un recuerdo Memoria o similar Mira algo de ese modo Y luego por otra parte Sabemos que el velo Como lo describieron Oficialmente Es una ventana A la mente Y recuerdos Del universo Vale Así que es posible Que eso sea Una representación De la tierra Y no precisamente En un año En particular Vale De hecho puede que Incluso cuente Pues con eventos Escenas O características De distintas épocas Y hay de hecho Un par de ellas Que destacar ¿Sabes? Igual Algunos piensan Es como La tierra Incluso antes De que existieran Los humanos En plan No se ven edificios Ni nada Pero como hemos Destacado hace poco Aunque pase Desapercibido No creo que sea Porque sí Que podemos ver esto Tenemos esta especie De postes de luz Diría yo Que son postes de luz No creo que sea Una redecilla Para proteger Que no se caiga En este par Pero quién sabe Dicho eso Aquí al fondo Podemos ver Lo que parece Una estructura De piedras Vale Similar a las prehistóricas Es difícil De llegar a verlo Porque es que La definición Esta es por cierto La del trailer oficial Sigue sin ser Tan grande Incluso en las imágenes 4K que hay por ahí Hay mucha gente Sin embargo Que ha teorizado Que esto puede ser Pues eso Una especie De círculo De piedras Ritual Similar Lo que saco yo De todo esto Es que si esto Fuera algo parecido A eso Un círculo De piedras Ritual Pues podría ser Una 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 pista Digamos De que pues eso Hay distintas épocas O distintos tiempos Mezclados Aquí que colisionan En el mismo lugar Vale Tenemos estas estructuras Vale Construidas Y luego tenemos Estas otras Que vendrían a ser De un tiempo Muchísimo Anterior Al de estas Otras estructuras Así que eso es Interesante De nuevo O sea esto Lo que quiero sacar De todo esto Es que vendría a ser La Tierra Pero puede que tenga Características De distintos Otros años Vale Igual Características De la Tierra Actual O características De la Tierra Un millón De la Tierra Atrás Similar Así que Es muy curioso Por lo demás No creo que haga falta Destacar Que el cielo es azul El atardecer Coincide exactamente Con el tipo de atardeceres Que se pueden ver En la Tierra Al menos en gran parte De ciertos lugares De la Tierra Y el resto De vegetación Rocas Que vemos Todo coincide Con el planeta Tierra Así que vendría a ser eso Solo que Según lo que sabemos Tanto por las cartas Que han descrito El interior del viajero Como por la naturaleza Del velo Y demás Pues que Esto puede ser Una especie De colisión De todos los espacios Y tiempo En el mismo lugar Vale Todos los recuerdos Del universo En el mismo lugar Y en este caso Es la Tierra Pero quien sabe Si vemos pedazos O otros mundos En general Sería De hecho algo raro Que solamente veamos La Tierra En plan Porque en otros lugares Si el viajero Es el creador de vida Sería curioso Que sea solo la Tierra Pero al mismo tiempo Eso es lo que sabemos De cara al lugar Es lo que se pregunta Ycora al final En plan Donde sea que estemos Es como el misterio De como Sabazun Robó la luz Y es en plan Al final no era tan misterioso Será el día El viajero le dio la luz Así que tampoco creo Que esto sea un gran misterio Diría yo que es la Tierra Solo que como digo Probablemente El tiempo Sea un factor importante De cara A las diferencias Que tenga esta Tierra De la que conocemos Y otro dato importante A destacar Es la forma del portal Porque hemos visto Un huevo de portales En Destiny Pero la forma del triángulo Es particularmente importante Habréis visto Pila de pirámides Pirámides de la oscuridad Igual penséis que es eso Es la forma de la oscuridad Es la forma que ha decidido El testigo usar Para entrar al lugar Sin embargo Todos los portales Que hemos visto Con forma triangular Tienen que ver Con el tiempo Recordad De hecho La cámara de cristal Los corredores del tiempo También Ahora que lo recuerdo Los corredores del tiempo Son un factor importante Me acaban de recordar Que ahí es donde Encontramos nuestra tumba En plan nuestra tumba De cuando Moriremos ¿Sabes? Y siguen habiendo dudas De cara a eso Pero sí Moriremos Y esa era nuestra tumba Y ya ¿Sabes? Hicimos un vídeo Sobre eso Si te interesa Y sí Pues eso Cámara de cristal Corredores del tiempo En el bosque infinito También ¿Vale? Y seguramente Hay alguna otra referencia A portales triangulares Que tengan que ver Con el tiempo Pero sí De hecho Otra referencia Que el tiempo Va a ser un factor importante En este lugar Ahora Estoy haciendo un esfuerzo Por sobreanalizar Todo esto Y entender Por qué es la tierra En particular ¿Vale? Si no llegamos a ver Otros planetas Por qué es la tierra Y la única Y mejor explicación Que me viene En plan ¿Por qué el testigo Iba a querer llegar A este lugar? Porque igual Él ha decidido Ir a este lugar Y es la razón Por lo que En fin El colapso ¿Vale? Ahí es donde Donde debió terminar todo Es decir Donde el testigo Iba a lograr su objetivo Y todo cambió ¿Vale? Sabazún se la hizo Se la lió parda Escondió el velo El testigo A saber qué pasó Exactamente Hay algunos detalles Sabes que Aún debemos conocer Sobre aquello El caso es que Es muy probable De hecho Que sea aquel momento El momento En el que Todo cambió Él perdió Pero básicamente Ahora vuelve atrás En el tiempo De algún modo A través de este portal Para terminar Lo que empezó Alcanzar la forma final Así que Esa es una forma De explicar Por qué es la tierra En particular Que estamos viendo En este testigo El cómo va a hacer eso Sigue siendo un misterio Y la verdad Que no voy a seguir Teorizando sobre eso En particular Algunas ideas Es que quiere destruir Al viajero Antes de que Crea los espectros Es decir Antes de que pueda Empezar a reunir A los guardianes A la colmena lúcida A la casa de la luz Y a demás razas Para enfrentarse Al testigo Quizás es eso Aunque eso sería Algo sencillo Es algo Demasiado Básico Y probablemente El testigo Necesita al viajero También para algo Siento que eliminarlo Sería algo muy sencillo En fin Decía vosotros Cuáles son vuestras teorías Pero eso no es Lo que vamos a analizar Ahora mismo Supongo que hay que destacar Que justo al final Del tráiler Escuchamos el tema Principal De Destiny 1 Supongo que No hace falta decir Que es una referencia De Destiny 1 Al inicio Y al hecho De que esta expansión Debería terminar La saga Así que si no lo habéis Escuchado Si aquí se escucha Ese tema principal De Destiny 1 Y con eso Concluimos El sobre análisis De esta escena Ah por cierto Hay que destacar De hecho Que en esta especie De recuerdos Visiones Que vemos de Ikora En plan Le está hablando De Kade Sobre los momentos Que se ha perdido Y tal Pues suponemos Que son referencias A cosas que han pasado Igual simplemente Son escenas Para visualizar Algunos momentos No precisamente Tal y como ocurrieron Lo que me pareció Interesante Es que en esta escena En particular Tenemos a Keitel Mithrax Y algunos guardianes Luchando juntos Contra puros Vex Y hace la vida Que los Vex No tienen un papel Precisamente principal En la historia Así que me parece Algo interesante Claro que como os digo Esto igual simplemente Representa la alianza Y poco más Así que podemos Dejarlo ahí Y teniendo en cuenta Que a estas alturas Casi todas las otras razas Están con nosotros Pues quizás Los Vex eran La mejor idea Sabes A la hora de poner Unos enemigos Random Ahora Es posible que haya Algo más Que destacar de aquí Creo de hecho Que igual Hemos sobreanalizado Algunos otros detalles En otros momentos Llegando a otras ideas Porque de todo Lo que hemos comentado Podemos sacar Otras ideas Conclusiones Pero por ahora Lo vamos a dejar Esperemos que haya noticias Pronto Esperemos que sean Buenas Pero por ahora Con eso Nos despedimos Decidme que os parece Abajo en los comentarios Bendiciones Buen día Mejor semana De la tu madre Que la quiere Suscríbete Si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo Bueno Otro se va a saber De saberlo Adiós Subtitulado